Ahora los voy a dejar solos Ustedes tienen un montón de cosas que aclarar Calú ¿Por qué no le pedís que te cuente la verdadera historia de la canción que te enamoró de él? Somos capaces de hacer cualquier cosa, ¿no Gonzalo? De mentir y de robar por amor Bueno, en el caso mío, de matar por placer ¡No Humberto! ¡Humberto por favor! ¡No! ¡Humberto! ¡No! ¡Humberto! Qué feo que es mentirse entre amigos, ¿no Nelson? Pero bueno, hay veces que no tenemos opción, ¿no? Sobre todo cuando uno fue humillado durante toda una vida No es fácil engancharse con la hermana de un amigo Pero bueno, nada justifica una mentira ¿No Solé? ¿Eh? Arriesgar la vida por un grupo de amigos que nunca terminamos de conocer ¿Habrá valido la pena, Juan? Bueno Los voy dejando Creo que tienen bastante cosas para arreglar ¡Ah! Me olvidaba Si las cosas se complican Voy a tener que usarla ¿Por qué me tocó a mí hacer esto? Prefiero matarme antes de lastimar a los chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!